Un aplauso enorme porque está hoy David Guzmán en Cipelas en la Lengua Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sea un besito bien suavecito Aquí está aquí, aquí está aquí rumba Bueno, un aplauso para David que nos acompaña hoy en Cipelas en la Lengua Que aquí tengo madre, porfa, no le pregunte por expulsiones No le pregunte por amarillas Ni tampoco le pregunte qué sintió con el gol que dejó a la Liga Ese no Dicta sea David, ¿tú bien, madre? Siéntese cómodo, tranquilo, ¿cómo va todo? Bien, bien, gracias a Dios Un poquito estresado porque no sé a lo que venimos Madre, siempre, madre, se pasan el chisme entre ellos Pero ¿verdad, Mane, que aquí tratamos? Nosotros tampoco sabemos a qué venimos Ay, Dios mío Tratamos de tratar bien a todo el mundo Disfrutar un ratito Lo que pasa es que vienen y después no les va muy bien en la vida No, entonces me devuelvo Sí, José María vino acá y mamó Entonces, madre Y... No, pero a vos ya te ha ido bien, entonces todo bien Madre, además ya has recuperado la lesión ¿Estás ahí en terapia o ya cómo va la cosa? Pues ahí vamos, poquito a poco Creo que el partido anterior ahí, una molestia, pero todo súper bien ¿Dónde es que te está, dónde es la lesión específicamente? ¿Se puede decir? No es un huevo, ¿verdad? No, no, no No, pues hay lesiones, ¿verdad, Mane? Que no se pueden... Horacio, ¿vos te acordás la vez que te lesionaste el ano? ¿Te acordás? No No, David, pero... O sea... Y se ríe Contémosle un poco... No, no, no Parito, ponle un poquito de música para que Horacio nos cuente Los papás de Horacio, por favor No, no, no Yo sé que era algo del seno íntimo de la familia Pero lo importante es que te recuperaste Quedó anonadado Horacio Eso no sucedió para que... No, eso no sucedió Bueno, está bien, está bien Vamos a ver cómo que no sucedió No les vamos a contar si fue verdad o no No les vamos a decir cómo se lesionó Horacio esa parte Pero se lesionó mentiras No sé, parece que sí Porque le... Como que hizo así cuando... Madre Sí, sí Madre, un gusto que estés acá Aquí me joden mucho porque dicen que nunca traigo morados al programa Pero aquí han venido más Estuvo Colindres una vez ¿Quién más? Estuvo Kendall Se han sido poquitos Porque los de la Liga los tengo más fácil en el chat Tiene que ahí conversar más con nosotros Es que yo voy de frente Yo no hago balance O sea, hay muchos programas de televisión que dicen No, el equilibrio Yo me paso el equilibrio por donde me da la gana Traigo liguistas y traigo gente del oficialismo No me interesa traer a los de los otros partidos políticos Ahora sí toca traer a don Rodrigo porque puede que no cierre esta vara Bueno Muchísimas gracias por la invitación Y es un honor estar aquí compartiendo con ustedes 32 años Sí, señor Eso Uno dice Está en la flor de la bepa Una persona de 32 años es muy joven Pero ya en el fútbol empiezan a hablar papaya Cuando uno tiene más de 30 Sí Hace un tiempo para acá se venía hablando Que ya después de los 30 Era un poquito ahí Pues más de salida Creo que ahora Pues ha cambiado todo Sí, entre Barrantes Bolaños Y Saborío Nos está ayudando un poquito Y Saborío No, mentira Bueno, Pane Le ponías 32 años a David O lo ves mucho más joven Ahorita ando sin antiguos Entonces no lo veo No se quiere comprometer No, no, no Pero sí se ve muy joven Sí se ve joven Gracias Era la vez pasada aquí, mae Traje a Walter Campos Y bueno Yo no sé ni en qué va esa historia Eh, mae De Atillo para el mundo Sí señor El jugador salido de Atillo ¿De cuál Atillo? De los ocho Atillo seis Atillo seis Sí En términos pragmáticos ¿En qué nivel está? De... No, no Ahí anda Término medio Término medio Todos son iguales Pero ya que uno es de ahí Hay uno de mayor temperatura Hay uno de menor temperatura En sus tiempos decían que era así Pero creo que Yo como toda una vida Vivía ahí Creo que ya eso varía Y se da cuenta uno Cuál es el lugar más peligroso Digamos Esa infancia en Atillo ¿Qué, mae? Bien Sufría O... Digo, porque mucha gente cree Que es que todo el que salió de Atillo Entonces, mae Tuvo conflictos y problemas Y tal Pero yo he conocido gente De Atillo Que... Que... Digamos que no estuvo tan expuesto A tanta cosa Heavy Que sí es algo normal Bueno, en realidad Yo le doy muchas gracias A mis papás Porque siempre estuvieron conmigo Experiencias pues bastante difíciles Que cuando ya sale a la calle Ya... Pues lo vive uno más fácil también Pero vos sos consciente De que sos ejemplo Para muchos chicos Que ven el programa Y que hoy te están viendo Y que dicen Hay gente que ni siquiera sabía Que sos de Atillo Que lo decís como Con mucho orgullo Claro Que sos ejemplo Para un montón de chamacos Que dicen No tiene por qué ser El camino que todo el mundo Porque además es un estigma Yo tengo Una amiga Que vive en Atillo Tengo un amigo Que hace trabajo social De teatro en Atillo Hemos ido presentando Muchas veces Y hay gente maravillosa y linda Atillo no es como lo pintan Tampoco No, creo que Bueno Todos en la vida Queremos ser ejemplos Siempre Y dar un poquito más Por lo menos De que aprendan Algo bueno Y tal vez no seré perfecto Pero sí Sí seguí cosas Importantes en la vida Y al final Pues Atillo no El todo es malo Siempre tiene sus cosas Muy positivas Y tiene Pues un barrio Muy cercano Muy familiar Madre Si es que no sos perfecto Pero el peinado de hoy Perfecto Madre Ahorita me está diciendo El productor Madre Ahí vamos Ahí vamos Intentando ayudarnos Un poquito Madre Sí Bueno Madre Entonces Infancia Y en qué momento En dónde es que te dice Madre La verdad es que sí Tiene panchala de fútbol Y no es tan No es tan mona como Peláez Vieras que bueno Como soy en la cancha Era afuera También inquieto Y loco Y De andar haciendo maldades Y loco Loco como mamas A veces A veces sí se te zafa Sí, sí, se me sale Pero uno se convierte En el trabajo Tiene que hacerlo De ahí va madurando Creo que los golpes También los lleva uno a madurar Y De ahí a ti yo me daba Mucha libertad Entonces siempre andaba En la calle Jugando Me jengueando Haciendo Algunas diabluras Ahí Entonces Eso Llegó el momento Donde mi papá dijo No De ahí vamos a meterlo a algo A que gaste energía Y fue el fútbol Siempre quería Entonces Me llevaron a una escuela A fútbol De a ti yo tres Ahí empecé a Di mis primeros pasos Después competí Contra esa prisa Y recuerdo que Once a uno Quedamos el primer partido Contra ellos Y eso no era una señal No Yo decía De ya Esto es un desastre Pero ahí el uno Lo hice yo Ah bueno Entonces de ahí Fonde se abrió la oportunidad Y Nos costó al inicio A mi familia Porque mi papá No tenía un carro Cómo transportarnos Y entrenábamos A las seis de la tarde En Tibás Entonces Yo tengo dos hermanos más Era plata más dividida Si me compraban tacos a mí No podía comprar otras cosas Para ellos Entonces Todo tenía que manejarse De una manera No es de que Vivíamos mal Pero Era un poquito más justo Entonces Había que fraccionar todo Sí Mae Y Vamos a ir al corto Porque ya me dice el productor Pero muy joven Te toca decir Lo que muchos sabemos Que ha sido Una de las experiencias De las páginas más bonitas Que se ha escrito Del fútbol nacional Que fue el famoso La sub 20 en Egipto Donde fuiste pieza clave Fundamental Pero muy joven ¿Cuántos años tenías ahí Vos en ese Egipto? En ese momento Tenía 19 años 19 años Sí Ya venía del mundial sub 17 Que fue en Corea Que bueno En esos mismos 19 Fuiste declarado El novato debutante De esa prisa Ajá Más pejudo Novato del año que es Sí Bueno Y me dieron la virtud Y la oportunidad De aprovechar Y demostrar Creo que Y traía Todo al tope Después de venir De hacer un mundial Increíble Soñado para todos Y después de debutar En primera división Con grandes jugadores Que eran O son En su momento Personas que uno admiraba De ir a nada más Demostrar Y pasarlo bien Más Y si sos muy loco ¿O no? Y te pones muy loco ¿O no? Ya no No La verdad es que Ya he madurado muchísimo Pero en la cancha De ahí Hay personas que a veces No entienden Que es el trabajo de uno Y uno tiene que Demostrarlo Y creo que Yo veo una David Y yo me quito Lo que pasa es que Es mi trabajo Usted aquí Le digo No sabemos a lo que venimos Y tengo que aprovechar Lo mío también Bueno Vamos a hacernos un pequeño corte Y a la vuelta Vamos a seguir hablando De fútbol Vamos a hablar de la selección nacional Porque la gente se pregunta Hay una duda grande ahí Creo que eso es la duda Más grande Actualmente De los jugadores Que estuvieron Que en este momento No están Y que no se sabe Si van a estar o no Pero tranquilo No respondan Porque usted ha visto Que en la tradición A la vuelta Entonces así Nos vamos a quedar Perfecto Vamos a un corte Y venimos Y tú te vas corriendo Sé que pensarás Que esto me está doliendo Yo no estoy pensando En lo que estás haciendo Si somos ajenos Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Miento Si te digo que en ti No ando pensando Quisiera saber Lo que estás haciendo Te llamo Pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón Como un criminal Bebé yo no puedo negarlo Es lo que siento por ti No puedo ser legal Criminal Criminal Estilo a tu flow baby Muy criminal Criminal Un criminal Estamos hoy con David Guzmán Y van en los titis Es que no saben nunca Nada de fútbol No son futboleros Horacio Por ahí De vez en cuenta Pega un batazo Porque Pero no es que esté Yo fui futbolero Ajá Ay ahora sí No 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 Yo iba al estadio Y todo Así es la relación Entre ellos La idea es ¿Quién le Cerrucho más el piso Al otro? ¿Quién gana? ¿Quién gana? De los tres Porque ahorita Horacio puede decir Yo también fui futbolera Ahorita le salió Horacio Con algo como Ay ¿Quién perdió? Cantando por un sueño Tu cara me sueña May ¿Y de qué jugabas? Yo era portero ¿En serio? Sí yo era portero Pero por la batería ¿Por qué si vos decís Yo era portero Y Diego que no sabe nada Dice O sea se te ve No ve la cara ¿De qué? De René Guita en la piedra No Horacio Vamos a ver Pero decís que fuiste Porque ya nada No no ya no me jengueo Ni nada Pero sí Sí jugaba en el cole En la selección del cole Yish Sí Perdíamos 11-1 Hace tiempo Perdíamos 11-1 Muy bien Más si no son muy futboleros Pero No bueno bueno Pero sí se enteraron Sí hizo la La tarea a Vanessa Y dijo Le voy a tocar criminal Es una rata La crítica La crítica Sí Que porque El criminal en la cancha No A vos A vos esa fama Que te han hecho de achero ¿Te molesta? ¿No te molesta? No 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 para nada ¿Todo bien? Dey creo que he tenido la oportunidad Con muchos entrenadores Y por algo será Claro uno tiene su rol Y me toca a mí el trabajo feo El sucio Pero cuando se dice eso Es porque previo a un partido Te dicen Tiene que marcar Y meta pata Porque yo Yo solo Me jengueo Dey pues sí Obviamente depende del rival Y la persona que usted vaya a enfrentar Dey Sabemos que tiene jugadores De mucha calidad Y tenemos que marcarlos distintos A veces El partido Como se dice Se tiene que enredar un poquito Y A que el jugador No crezca Y no No muestre Todas sus habilidades Pero en el camerino Los Digamos No sé Todos ahorita Kendal Por años Tú dices May Ve a ver Si pasa Porque Y ya saben que vos estás allá Como un peaje En realidad tenemos varios ahí Que ya son Somos marcados por ese Por ese tipo Pero Por Kendal desde atrás Que me mete esa energía ¿Cómo? Corte ahí perdón Me perdí un poco Bueno Y May Bueno a propósito David Kendal Y yo tenemos a los hijos En la misma escuela deportiva Ahí es donde Nos vemos y hablamos Sí Paja y papaya un rato May Y en Zapriza ¿Qué todo bien? ¿Cuánto te queda con Trato? Muy bien Gracias a Dios Pues hasta ahí siempre me queda Y esperando en Dios Que se dé una oportunidad nuevamente May En la CL ¿Podemos hablar de la CL? ¿Quieres hablar de la barra? Sí, me gustó ¿Cómo se siente uno Después de que Luis Fernando Suárez Casi, casi Te echa colonia de bebé En las nalgas Y que Besitos por aquí Porque fue una pura mamazón En un momento David Guzmán es David Guzmán es un jugador Que a mí me sorprende Todo lo que le hace A fuerza No, no sé ustedes Y flores y flores Y ahorita Ahorita Lo que acaba de pasar No estuviste tomando en cuenta Algo leí Que respetas mucho La decisión del técnico Que eso quiere decir Si no me convoca Empiezo a hablar No, no, jamás Nunca he sido de ese tipo Respetas la decisión del técnico Pero mucha gente No entiende qué pasa Porque estás en un muy buen nivel Como estuviste en septiembre Que fue el último llamado Hay como una duda ahí O qué Pues vamos a ver Ahorita feliz estoy Porque tenemos una oportunidad De estar en el mundial Falta el repechaje Obviamente que como tico Y como futbolista Y compañero de muchos Quiero que vayamos al mundial Si me tocaría a mí la oportunidad Pues estoy dispuesto Creo que lo he dicho En otras entrevistas Que soy futbolista Y soy tico primero Y quiero siempre representar El país de la mejor manera Si la oportunidad Se presenta nuevamente Pues abierto estoy Y aprovecharla al máximo Pero vamos a Música para pregunta Que tiene que venir Con respuesta honesta Del corazón Ya empecé a comprometer Vos estás viendo La mejenga contra Estados Le ganamos 2-0 a Estados Vos te pones feliz Por la selección nacional Pero no hay un toque Que estás con el canal Y estás diciendo Ay puta Abrando en Aguilera O vea lo que está jugando Porque Hay un momento Que dicen Chamacos No se luzcan tanto En realidad Creo que Dejan hueso Que Lo que me pone feliz Porque yo ya llegué A una edad Y una etapa Que ya es de madurez Y ahorita Lo que queda Es lo que viene atrás Las generaciones Y hace Ya bastante tiempo No teníamos jugadores Pues de bien De buen pie Perdón O jugadores Que alzaran la mano Y creo que Nos sorprendieron muchísimo Y yo como costarricense Estoy feliz de eso Porque He vivido Mucho tiempo De carrera Y he tenido Esa parte Que yo digo Me gustaría Que existan También más Como en otros países Que se adelanten Procesos O que existan Nuevas oportunidades Nuevos futuros Y creo que Dieron un gran paso Todos En general Todos A pesar de Yo no haber estado Y estuve Más que feliz Primero Por ser Tico Y que ganamos Y segundo Porque De la oportunidad Lo aprovecharon al máximo O sea Estás tranquilo Claro Ojo Porque todos O muchos Dudaron Porque eran jóvenes Y quizás No iba a ser un buen partido Era contra Estados Unidos Pero demostraron O sea Estadio lleno Era algo nuevo Para muchos Y lo hicieron De muy buena manera Y Matarrita Lo dijo en algún momento No se suban en la carreta Porque muchos No querían subirse En la carreta Pero ahorita Todo el mundo Se subió en la carreta Eso es muy habitual En el fútbol Casi siempre Bueno Somos un país Muy futbolero Y eso A veces pasa A veces nos lleva El impulso Y no estamos muy bien Pero hay que esperar Siempre hasta el momento Creo que el Tico Tiene que estar En la soga Para demostrar Y siempre lo ha hecho Y ahorita Estamos a un paso De todos montarnos En la carreta Y celebrar Bueno Profesor y Fernando Dame un favor Vuelve y toma en cuenta Aquel muchacho Madre No se pierde la ilusión Porque ese es el jugador Que todo el mundo decía Constantino Y Fernando Suárez ¿Qué pasó? Profe Aquí está Ya está recuperado La lesión Haga el guito Métalo allá ¿Y crees conocer Qatar? Sí Estoy ya haciendo Unos club de viajes Señores ¿Tenemos preguntas? Claro Claro que sí Alcanza todo con el internet Más rápido Siempre te damos más Compróbalo Claro que sí Claro te presenta El Friending Copy Claro que sí Madre Estas preguntas que siguen Ya no las hago yo Ahora que venías Como con miedo Y con cautela ¿Qué va a pasar? Me viene el hacha Ahora sí Exactamente El hacha del público Entonces Vamos con la primera Pregunta Lo que pasa es que Hay mucha afición murada Que te quiere mucho No sé si hay Madre de otros equipos Que no sé a quién Rompiste Y no te quieren tanto No, no, no Vieras que Es bonito Porque a pesar de Ya como me cataloga Mucha gente He visto Personas liguistas O heredianas O de otros clubes A nivel país Que les gusta Lo que yo hago Y les gustaría Que tuviesen un jugador así Bueno Por aquí dice Arroba Jefferson14 Madre Pregúntele a ese morado Si en el tiempo Que le queda Va A pensarlo un poco más Para no retirarse Con el récord De más amarillas Del fútbol costarricense Madre Aquí mandan Pero No pasa nada Hay que retirarse Con algo Hay que llevarse Algo al fútbol Algo nos tenemos Que llevar ¿No fueron goles? Bueno Recuerdos Y amarillas No, no Está bien De ahí Frillámonos un ratito Y si toca Toca Me gusta la honestidad Vamos Música Hay más preguntas Esteban Esteban Aarón Este no es el periodista Espero que no Esteban Aarón Dice Mae ¿Cuál es el jugador Al que le gustaría Pegar Y cuál es el que más Le ha costado marcar En su carrera Felicidades Que buena nota Retírese Como morado Madre Porfa Bueno Muchas gracias No lo retienen Falta Falta Y golpear a alguien Jamás De que Sea un jugador Que marque fuerte O más intenso Si lo soy Pero obviamente Que la maldad O ir a lesionar A alguien En la vida Porque creo que Todo se devuelve Y eso nunca ha sido Mi forma De pensar Quizás de muchos Sí Pero la mía No La mía Es de Intentar marcar fuerte Imponerme En mi campo Y demostrar Y el jugador Que más difícil O la persona Que más me ha costado Marcar Fue Jovinco En la MLS Demasiado pequeño Y muy habilidoso O sea Pues enfrenté A muy grandes jugadores Y he tenido La oportunidad De Bueno Mundial Neymar Coutinho Jugadores que son De alto nivel Pero creo que son Muy habilidosos Pero el tamaño El de Jovinco Era increíble Que donde No sabía usted Por dónde le iba a salir Y salía siempre Con la bola Facilísimo Era complicado O Zlatan Que era una persona Muy grande Y que Impresionaba O sea Al verlo Que puede que uno Lo va a marcar Y nos dice Sí Ya se la quité Muy fácil Para él Pero son personas Que le marcaban A uno Y lo ponían A enseñar Un poquito más El cómo marcar El cómo quitarle La pelota A ellos ¿Has pensado En regresar A la MLS? ¿O ya ese paso Ya quedó? Yo creo que las puertas Nunca se pueden cerrar Obviamente que las oportunidades En el exterior Siempre van a estar abiertas Y sería muy bonito Creo que es un nivel Pues muy alto Donde está creciendo Y muy grandes jugadores Están llegando a la MLS Sí, pero todo bien Ahí en Zapriza Gracias a Dios Estoy muy bien Zapriza me abrió las puertas Desde Mis 12 años Y aquí estoy Y aprovechando siempre Al máximo ¿Vas a echarte la blada Como muchos otros Que se han echado Aquí en el programa De que donde juega Uno juega O si sos de los que Yo juego en Zapriza Y no juego En ningún lado Y quisiera retirarme En Zapriza 100% Obviamente que toda mi carrera La he hecho en Zapriza Y en el exterior Después de ahí No he jugado En otro equipo A nivel nacional Pero las vueltas De la vida Pues tengo tres hijos Que mantener Eso es Y primero está mi familia Obviamente que soy morado Y quisiera Como lo dije anterior Retirarme de Zapriza Pero también me toca A mí esforzarme Y ganarme esa oportunidad A propósito Porque estás chineando ¿Verdad? ¿Cuánto tienes? Hace un mes Un mes Nació Maximiliano Un abrazo por favor Canción para el nacimiento De la bebé ¿Es la bebé? El bebé Maximiliano No, no hay canción No hay canción No, perdón No, es que no Maximiliano Félix Maximiliano Félix No sé Se me ocurrió Pero no importa Felicidades por Maximiliano Vamos a ir Un corte comercial Y a la vuelta Te tengo un regalo Aquí damos regalos Es una tarjeta amarilla No, mentira Otra más Ahí está el récord No, no, no Tenemos regalos Y algo más Vamos En simple la vez en la lengua Alcanza todo con el internet Más rápido Siempre te damos más Comprobalo Claro que sí Claro te presentó El Friendly Topic Claro que sí Bueno, gracias a Claro Que nos trajo las preguntas Que no estuvieron tan comprometedoras También Estuvimos relajados Las pudimos zafar ahí Exacto Bueno Vámonos Vámonos Un pequeño corte Recuerden que por ahí están Todavía los productos De la Junta de Protección Social Para hacer el bien Compren, compren Con responsabilidad Este Y sigan ayudando Porque todos los proyectos De la Junta de Protección Social Ayudan a mucha gente Y están para hacer el bien Vamos al corte Y venimos David Guzman hoy Invitado en Cipelades Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Voy a contarle mi secreto a tu almohada Buscándose en MundoZoom.com Accesorios Zoom Presenta Unboxing Señoras y señores Gracias a Zoom Accesorios Este Yo he visto que sos ahí Ahora que te están tocando Muchas canciones Pero si sos de llegar Con los audífonos Al estadio Sos Aquí hay unos regalitos De Zoom Que me parece Que te patrocina Creo que ya te ha dado Algunas cosas Sí Osquitar es muy amigo mío Osquitar Saludo para Osquitar De muchos Los que somos jugadores Profesionales Entonces aquí hay Hay más Para vos Te puedes hacer ahí El unboxing Que llaman ahora Muchísimas gracias Si ya tenés De todo eso Lo puedes llevar a tus hijos O los revendes Es ya una Cuestión tuya Lo que te dé la gana hacer Pero bueno Gracias a Zoom Accesorios Ve Es que chinean diferente Vea lo que le digo Vea lo que es Osquitar Él sabe Quienes son sus amigos Hay Y es la única caja Que tengo De toda la temporada Él sabe Que regala Claro Vamos a decirlo Aquí de frente A Figueres A Figueres Le mando unos audífonos Para que escuche Los resultados Con los que perdió No mentiras Yema Con sentido Gracias Zoom Gracias Algunos quieren ser los mejores Pero la verdad es que yo Solo quiero ser Zoom Búscanos en MundoZoom.com Accesorios Zoom Presentó Unboxing Bueno Descazú Ya tenemos tres años Y vamos caminando bastante bien Gracias a Dios Después Como familia Intentamos seguir creciendo Y formamos una verdurería también Y ahí nos lleva Después de fútbol Tenemos que ver qué hacemos Entonces May Si te pones Una empresa De impresión 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 Y te dedicas a imprimir tarjetas Amarillas No Yo decía No Yo decía Regalo Cumpleaños Exacto Yo decía más Como de presentación Ahora Si ya estoy muy habituado May May de árbitro No quieres retirarte Solo para desquitarte Ya voy por la licencia B De entrenador Entonces Ahí vamos pensando Si hay interés Pues sí Me gustaría trabajar mucho Con niños O muchachos Que ya Pues saben un poquitito más Y creo que Pues hablando de Con el que trabajamos Con los niños Es muy profesional Y me ha enseñado muchísimo Y eso es lo que me ha gustado Pues estarme en algún momento Al lado de Exxon De Exxon Soto Ajá El de fútbol consulta Y creo que nos Me enseñó muchísimo Como joven Y eso es lo que yo quiero Intentar Pues ayudar a los A los demás Saludos para Exxon Ahí que No voy a hablar Intimidades de esto Pero Buena nota Y ya vas a parar el chorro O sea Tres hijos más No, no Ya no más Ya, ya Fueron circunstancias Y bendiciones ¿Por qué decir ya no más? Ya Porque No, no Bueno Ahí más o menos Fue difícil Para mi esposa Mi esposa perdió Dos hijos Entonces Hay una tarea pendiente Ahí que ya En realidad Teníamos la parejita En el medio De la parejita Existía una pérdida Y después Empezando la pandemia Había una ilusión Y queríamos otra vez Y bueno Pasó la segunda pérdida Y ya ahí Bueno Ella queda aún más Con ese sentimiento Qué valiente Qué valiente es ahora Sí Y en realidad fue Te dio una gran bendición Yo iba para Copa de Oro Y Se dieron las cosas Gracias a Dios Cuando ya se regresó Todo salió de muy buena manera Y todo iba caminando muy bien Y ahora Maximiliano está con nosotros Pero entonces Cada que hay torneo Mejor no vas Al repichaje Era uno Sí, uno no Pero ya no jamás Ya paremos los torneo Ya gracias a Dios Y muy bendecido Y Muy feliz por mis tres hijos Bueno Y futbolero Los dos más grandes No, la niña Es Puro baile Puro ballet Es la que me trae problemas No No, Nicolás sí Nicolás sí es Pero Super futbolero Es el que está en consulta Es el que todos los días quiere Y Hay que meterle esa Esa idea Y es metedor No, en serio Salió el papá El linaje Es el meteor Pero Mira Mbappé Y solo me habla de Mbappé Está equivocado Madre ve Antes de irnos Te mandaron Madre Este madre Sí lo quiere Tan loco y todo Y cómo lo adoran Sos la primera persona Que recibe La nueva gorra De edición limitada De YoSuyTicoCere.com Que tiene a Costa Rica Como mapa dorado La puedes llevar en la cajita Llega a rajarle A tus compañeros A todos a prisa Y les decís ¿Quién tiene esa gorra? Ninguno El único Ninguno No todo salió tan mal Exacto Madre Regalos y todo Nos vamos Madre Ya hoy Suficiente Ya hablamos mucho de tarjetas Esta Semana Santa Porque hoy es Martes Santo Pedirle mucho a Dios Que Madre Que ya Que la barra termine bien Que no haya más lesiones Que no haya más lesiones Y que nos den Mucha sabiduría Para seguir este camino Bueno Como le digo siempre A los jugadores de fútbol Que vienen acá Que les vaya bien Pero a los morados Que no ganen Ni cocha Madre Muchísimas gracias Aquí no somos Amor y cariño Aquí no somos de equipo Aquí venimos a pasarlo bien No Madre Ojalá que la hayas pasado bien Pero de verdad De corazón Les deseo lo peor Que no lleguen ni a Que no pasen ni a los cuatro Para que se pase Ok De frente Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la invitación La pasé bien David suerte Saludos a todos los morados Díganles que pueden venir Cuando quieran Cuando gusten Pasan diez liguistas Tienen un morado Diez liguistas Más morados que liguistas Ahora Chao ustedes Chao Muchas gracias Reflexionen Encuéntrense con Dios Ustedes también Y sobre todo usted Titi Busca a Jesucristo En su alma En su corazón Eso es lo peor Que tenemos Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro man no llora No Pero si le ponen la canción